Linda pelota para Zonetti, se viene River por el otro lado, con Pereira que la tiene, con Penuna que se va. Pelota para Vanessa, ¡Penuna! ¡Gol! ¡Gol River! Desde California a los Estados Unidos, la armada estadounidense ahí con O'Brien, gana River 4 a 0, 27 del segundo tiempo. Y hoy es esta la fórmula de River, ganarle la espalda a las laterales para que alguna de las que juegan por los costados, en este caso, Vanessa Penuna, tenga chances. Aquí Penuna la cruza ante la salida de la arquera, que una vez más había arriesgado bien para achicar el ángulo, pero Penuna la ve salir y la pone contra el primer palo. Muy bien River en este partido, de a poco construyendo con paciencia, jugadas, llegadas, alternativas. Siempre termina saliendo la misma, ese tiro cruzado a espaldas de las defensoras, en este caso para la definición de P.